Bienvenido a nuestra exploración del fascinante concepto de disonancia cognitiva presentado por Leo Festinger. Hoy profundizaremos en el intrincado funcionamiento de esta teoría, comprenderemos sus raíces y exploraremos casos en los que se ha observado en el comportamiento humano. Festinger, un psicólogo social estadounidense, introdujo por primera vez el concepto de disonancia cognitiva en los años 50. Lo definió como el malestar mental que uno experimenta cuando tiene dos creencias contradictorias o cuando sus acciones contradicen sus creencias. Según Festinger, cuando los individuos encuentran tal disonancia, se sienten motivados a reducirla. Esta reducción puede ocurrir a través de varios métodos, como alterar las propias creencias, el comportamiento o agregar nuevas creencias que concilien la disonancia existente. Uno de los ejemplos más convincentes de disonancia cognitiva reside en el propio trabajo de Festinger, el fenómeno de la teoría de la disonancia cognitiva. Esta teoría describe cómo las personas tienden a justificar sus acciones para minimizar la disonancia cuando su comportamiento no se alinea con sus actitudes. Para ilustrar esto, imagina a una persona que cree firmemente en los efectos negativos del tabaquismo para la salud pero continúa fumando. Esta discrepancia crea una disonancia. Para reducir esta disonancia, el individuo puede modificar su creencia sobre fumar o dejar de fumar. La teoría de Festinger explica cómo los individuos tienden a elegir el camino de menor resistencia cuando se enfrentan a tales contradicciones. A menudo toman el camino más fácil para minimizar la disonancia, una decisión regida por la intensidad de las creencias y la fuerza de la situación conflictiva. Además de arrojar luz sobre los mecanismos internos en juego, la teoría de Festinger también propuso la idea de exposición selectiva. Según esta noción, los individuos a menudo buscan información que refuerce sus creencias existentes y evitan información que pueda conducir a una disonancia cognitiva. El concepto de disonancia cognitiva resulta valioso para comprender una amplia gama de comportamientos humanos, desde elecciones cotidianas triviales hasta decisiones importantes que alteran la vida. Sus efectos se pueden ver en la psicología del consumidor, las relaciones interpersonales, las actitudes políticas y los comportamientos organizacionales. A pesar del malestar que puede provocar la disonancia cognitiva, es importante reconocer su valor. La disonancia cognitiva actúa como regulador para mantener la coherencia interna, lo que lleva a los individuos a recalibrar sus actitudes y creencias para alinearse con su comportamiento. Sin embargo, es esencial reconocer que no toda disonancia conduce a cambios productivos. Las estrategias de reducción pueden actuar como un arma de doble filo, lo que a menudo conduce a atajos que refuerzan la autojustificación sin necesariamente impulsar un cambio positivo. La resistencia al cambio también puede influir en la forma en que los individuos manejan la disonancia cognitiva. A veces, las personas pueden persistir con sus creencias o comportamientos originales, a pesar de experimentar malestar, eligiendo vivir con la tensión en lugar de ajustar su mentalidad. El fenómeno de la disonancia cognitiva sigue siendo un área de investigación próspera en la actualidad, y contribuye sustancialmente a nuestra comprensión de la naturaleza y el comportamiento humanos. Sus complejidades continúan revelando verdades reveladoras sobre cómo percibimos y respondemos al mundo que nos rodea. El trabajo pionero de Festinger en la introducción de la disonancia cognitiva ha llevado a su aplicación en numerosas áreas. Ha introducido importantes implicaciones en los ámbitos de la toma de decisiones, el cambio de actitud, la persuasión y la teoría de la autopercepción, por nombrar algunos. Los estudios construidos en torno a la disonancia cognitiva también han allanado el camino para intervenciones exitosas. Han demostrado cómo aprovechar el poder de la disonancia se puede utilizar para promover cambios de comportamiento saludables, mejorar la toma de decisiones y mejorar las relaciones interpersonales. En esencia, el concepto de disonancia cognitiva nos invita a reconocer la danza, a menudo intrincada, entre nuestras creencias y comportamientos. Nos enseña el valor de la coherencia interna, la inevitabilidad del cambio y la importancia de vivir con la tensión que trae consigo la incertidumbre y aprender de ella. El trabajo de Festinger y las teorías que introdujo siguen vivas, informando continuamente nuestra comprensión del comportamiento humano e incitando a investigadores y profesionales a cuestionar los fundamentos de los sistemas de creencias. A medida que continuamos explorando la frontera de la disonancia cognitiva, nos esperan ideas fascinantes. Al concluir este viaje, les dejamos con la idea de que la disonancia cognitiva no es algo que teman sino más bien algo que comprender y navegar. Es una parte inherente de la psique humana, que nos impulsa a moldear y remodelar continuamente nuestra visión del mundo. Desde hacer malabarismos con las elecciones cotidianas hasta enfrentar decisiones que alteran la vida, la disonancia cognitiva juega un papel fundamental en la configuración de nuestras actitudes, comportamientos y visiones del mundo. A medida que nos esforzamos por crear vidas más congruentes, comprender este concepto psicológico puede proporcionar información valiosa. La próxima vez que te encuentres en una situación que te provoque malestar, haz una pausa y reflexiona. ¿Podría ser esto una manifestación de disonancia cognitiva? Si es así, considérelo una oportunidad para aprender, crecer y recalibrar tu comprensión del mundo y de ti mismo. Ver la disonancia cognitiva desde esta perspectiva nos permite apreciar su papel no como un obstáculo sino como un catalizador del desarrollo. Fomenta tanto el crecimiento personal como el avance social al desafiarnos a enfrentar inconsistencias y tomar decisiones congruentes con nuestros valores más profundos. A medida que nos aventuramos en el futuro, la disonancia cognitiva seguirá siendo un tema de estudio comprometido y una herramienta vital para comprender el comportamiento humano. Los conocimientos adquiridos a partir de tales estudios podrían revolucionar nuestra comprensión de uno mismo, la sociedad y nuestro futuro colectivo potencial. Con esto, desembarcamos de nuestra incursión en el panorama de la disonancia cognitiva. Recuerda, la próxima vez que te encuentres haciendo malabarismos con creencias o comportamientos contradictorios, simplemente estarás navegando por el terreno del ser humano. Como diría Festinger, si las actitudes fueran como narices, todos las tendríamos. Las creencias y actitudes sostenidas nos moldean, definiendo gran parte de nuestra identidad. Sin embargo, cuando estas creencias o comportamientos crean tensión dentro de nosotros, tenemos el potencial de unirnos a un nuevo nivel de comprensión. La teoría de la disonancia cognitiva de Festinger no sólo explica el comportamiento humano. También actúa como una herramienta para que examinemos nuestra capacidad de razonamiento, nuestras creencias y el papel que desempeñan en la toma de decisiones. La disonancia cognitiva impacta significativamente la cultura de una organización, afectando su éxito a largo plazo. Es algo sorprendentemente común. Las personas intentan reducir la disonancia cognitiva cambiando sus actitudes o agregando nueva información. Digamos que crees en llevar un estilo de vida saludable e intentas hacer ejercicio con regularidad. Sin embargo, si no tiene resultados finales como pérdida de peso o mejora de la salud, se crea un conflicto con tus creencias. Entrena tu mente para ver el ejercicio no sólo como un medio para lograr un fin sino también como un medio para un estilo de vida más saludable. Una buena manera de abrazar la disonancia cognitiva y reducirla sin alterar nuestras creencias es aceptar la disonancia como una posible consecuencia de la ambigüedad que existe en la vida. Si no existe una única respuesta o dirección correcta, la disonancia puede verse como un catalizador del autocrecimiento, que nos permite ampliar nuestros horizontes mentales. Reducir la disonancia cognitiva no tiene por qué significar cambiar nuestras creencias sino comprender y aceptar la complejidad y diversidad de opiniones y experiencias. Al reconocer el malestar que la disonancia puede causar inicialmente, allanamos el camino para el crecimiento y una comprensión más rica de nosotros mismos y de los demás. La teoría de la disonancia cognitiva de Festinger plantea un desafío interesante para nuestros procesos de razonamiento y toma de decisiones. Si bien es posible que la teoría no proporcione soluciones listas, ofrece un terreno fértil para la introspección y la superación personal, lo que nos permite comprender y fortalecer nuestras respuestas a los innumerables escenarios de la vida. La versatilidad y ubicuidad de la disonancia cognitiva la convierten en un tema de estudio fascinante y siempre relevante. A medida que continuamos nuestro viaje hacia las profundidades de la comprensión humana, sin duda seguiremos desenterrando nuevas capas de este intrigante fenómeno que a su vez conducirá a aplicaciones avanzadas y mayores beneficios sociales. Al concluir nuestra exploración detallada de la disonancia cognitiva, queda claro que la teoría es una herramienta esclarecedora para examinar los comportamientos, actitudes y la interacción humanos entre ellos. Nos ofrece información valiosa sobre la complejidad de la mente humana, y los mecanismos mediante los cuales se esfuerza por lograr coherencia interna. Desde un campo de la psicología social hasta el comportamiento y la gestión del consumidor, la teoría de la disonancia cognitiva tiene aplicaciones de gran alcance. Al comprender cómo las personas luchan por la consonancia, podemos predecir mejor el comportamiento, diseñar estrategias de cambio más efectivas, y fomentar entornos que promuevan el crecimiento y la comprensión. En última instancia, la disonancia cognitiva consiste en aprender a vivir con incertidumbre, y crecer a partir del malestar que trae consigo. Se trata de reconocer que nuestras creencias, y comportamientos evolucionan constantemente y que el cambio, por incómodo que sea, es a menudo el catalizador del crecimiento personal y social. Antes de concluir y despedirnos, nos permite dejarles con un último pensamiento, en el fondo de todo esto, la disonancia cognitiva es un testimonio de la hermosa complejidad de la mente humana, inquisitiva, siempre cuestionadora y en continua evolución. Abraza este viaje, el viaje del ser humano. La disonancia cognitiva es un aspecto indispensable, y fascinante de la cognición y el comportamiento humanos. Estudiarlo proporciona información sobre cómo las personas enfrentan las inconsistencias, y las motivaciones que impulsan sus esfuerzos por restaurar la armonía. Nuestra comprensión de la disonancia cognitiva evolucionará para siempre a medida que sigamos descubriendo más sobre la profundidad y los matices del pensamiento humano. En esencia, la disonancia cognitiva consiste en alcanzar la armonía interna, un equilibrio que resuena con nuestros sistemas de valores y nuestra comprensión del mundo. Y como cualquier composición musical, lograr la concordia requiere práctica, afinación constante y voluntad de ser abierto, y receptivo al cambio. Si te ha gustado, dale like y suscríbete.